¿Qué pasa con Mariana? ¿Qué pasa con Mariana? De Tali, el productor de Telemundo, que bueno, ahora se encuentran bien, han dado a conocer que su relación está estable a pesar de todos los comentarios que hay, pero bueno, escuchamos que dice Mariana y vamos comentando, se puso fuerte. ¿Saben? Yo traía esto con Tali porque creo que mucho de que estoy yo aquí fue gracias a sus cinco salchichas, a que separó los cuartos. No sé, siento que Mariana González le da demasiado poder a Tali, como que para que Tali tuviera el poder de separar los cuartos es como de guau, ¿no? O sea, que tan poco inteligentes pueden ser los integrantes de Fuego y Agua, ¿no? Entonces eso no lo entiendo y no lo apoyo verdaderamente. Y con esto, pues, se ve ardida Mariana González. La amo, amigos, pero pues es que está quedando peor de lo que ya estaba. Ellos vieron que era un punto clave para mi equipo, así que traía eso de Tali, que fácil es irte por la puerta de atrás. Pero también me entiendo ese enojo, el enojo de Mariana González, o sea, salir antes que la melaza y que la bronca, o sea, a ese grado, ay, no, terrible. Aparte, siendo eliminada en su primera nominación, también es un tema delicado. Que te saquen en la primera vuelta, dice mucho. Todo lo que causaste y de repente te vas. Ahora que salgo y que sé lo que sucedió con ella, pues le admiro el hecho de que quiso salvar su matrimonio y más admiro a su marido, porque la verdad, o sea, qué relación tan abierta, qué relación tan bonita, no sé, tan fuerte. Bueno, y eso, ¿en qué le compete a Mariana González? O sea, ¿en qué le compete, no? Digo, si hubiera relación abierta, no hay problema, ¿no? O sea, ¿por qué lo tiene que poner en tela de juicio? ¿Tú que presumías de ser la de la relación abierta? No, 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 te los juro que ellos quítate y que ahí te voy. O sea, no está soportando a Mariana González verdaderamente. Ayer el esposo en la gala, pues, pedía disculpas por lo que estaba pasando. Yo creo que Mariana esperaba que Vicente la defendiera de cualquier situación o que la apoyara, pero él fue un poco más relajado con el tema de la casa de los famosos cuatro, pero bueno, insistimos, la que está quedando mal es Mariana González por todo lo que sigue diciendo. Además de que dijo, no quiero a Tali en las galas porque ella fue, ella se salió, no fue eliminada. Como que, chica, tú no trabajas en producción. Que, bueno, le doy la razón en parte, ¿no? Pero pues se sabe que la del show era Tali. Entonces, ahí seguirá comentando y más, si todavía Mariana la sigue mencionando más, van a invitar a Tali. Y bueno, amigos, suscríbanse para más noticias.